El Espíritu Santo. ¿Cómo conectarme con ese Espíritu Santo? ¿Y qué es el Espíritu Santo? ¿Y cómo uno se conecta con su Espíritu Santo? Mujer, vamos a alinear las frecuencias del corazón con las frecuencias celestiales, pero para eso nosotros necesitamos conectarnos con el Espíritu Santo. Llegó Lupita. ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno, Lupita! ¡Llegó Lupita! Vamos a conectarnos en este día, día último, día del año, donde nosotros realmente podemos hacer un trabajo grande. Vamos a que nazca en nosotros esa mujer maravillosa, que nazca en nosotros esa mujer. A ver, ¿qué es que aquí me está metiéndome en esto? Hoy es 31 de diciembre, último día del año. ¿Qué me trajo este año? ¿Qué quiero para el año 2019? ¿En qué posición estamos? Vamos a ver. Vamos a conectarnos con ese Espíritu Santo y sobre todo, me gusta mucho esta fecha donde yo me doy cuenta que yo nazco, último día del año exactamente, donde nacemos, termina un año, pero nace otro. Y nace, yo quiero nacer en ese año 2019, yo quiero nacer en ese año, que nazca ahí la mujer del futuro y que deje atrás todas esas cosas y esos dolores y esas memorias. Bueno, y no sé si dejarlo atrás. Vamos a hablar de eso hoy. Vamos a conectarnos con, vamos a poner esto aquí, espérenme un segundito, que es que estoy compartiendo. Ayúdenme a compartir en algún grupo esta información. Bueno, a ver, yo quiero hoy, vamos a continuar con este libro precioso y hermoso que dice, Las puertas del cielo están abiertas para ti. Venga, entre Viviana, entre Lupita, bienvenida, bienvenida. Venga, pase usted. Y entonces Lupita dice, no, después de usted. Y yo le digo, venga, tómese un cafecito aquí en el cielo. Y entonces Lupita me dice, no, será mucha molestia. Y yo le digo, no, bienvenida. Bienvenida. Venga, mi amiga bella y hermosa. Vamos a nacer como el amanecer. Exactamente, vamos a nacer como el amanecer. Vamos a nacer como el amanecer. Vamos a ver quiénes están por aquí. Ya Lupita llegó. A ver, mujeres. Entonces, nosotras somos las mujeres del futuro y vamos a nacer en el año 2019. Va a nacer esa mujer. Yo lo voy a declarar, voy a declarar. Morimos y nacemos como el amanecer. Exactamente, vamos a morir y vamos a nacer como el amanecer. Esa me gustó. Esa me gustó. Ok, bueno, a ver por aquí. ¿Quién llegó? Vamos a saludar. Ana, hola, ¿cómo estás? Ilianita, Elvira, hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Vamos a ver por aquí, vamos a ver quién más llegó. A ver, feliz año pa' ti, feliz año pa' ti. No, hombre, mostrar, feliz copia. Bueno, vamos a ver a Ilianita. Por aquí está. Ana, hola, ¿cómo estás, Ana? Elvira, hola, Elvira, ¿cómo estás? Óigame que son estas mujeres tan juiciosas. Elizabeth, hola, ¿cómo estás? Amén, bendiciones, feliz año. Alicia, llegó Alicia Guzmán, llegó Leni. Claudia. Oh, my God, oh, my God. Bueno, mujeres, vamos a armarnos a la obra. Ahora, hoy vamos a trabajar, vamos a conectarnos con nuestro Espíritu Santo. Cada una de nosotras tiene un Espíritu Santo. Nosotras somos santas, somos hijas de Dios. Bajamos del cielo a la tierra. Y cuando usted trae a esa mujer del futuro, esa mujer del futuro viene del cielo a la tierra. ¿A través de quién? De nuestro cuerpo. Y a qué vino a cumplir sus mitas, a cumplir sus sueños, a cumplir todas esas ideas que usted tiene. Entonces, primero, déjame decirte que el Espíritu Santo es la estructura interna que hace funcionar el milagro. Vamos a entrar a las frecuencias donde están los milagros. Vamos a entrar a esas frecuencias que son altas y que se mueven rápido. Una frecuencia es una onda que tiene una velocidad. Las frecuencias celestiales son altas, que se mueven rápido, como un electrocardiograma. ¿Han visto que esos electrocardiogramas se mueven así? Y que cuando uno ya está en estado de muerta, se mueven lento y la onda es más larga. Entonces, esas frecuencias que se mueven rápido y que son casi invisibles al ojo del humano. Y son frecuencias que son ultravioleta. De eso vamos a hablar hoy. Y vamos a seguir con el cuento de la película. ¿Quién es la película hoy? Esa película está muy interesante. Súper interesante. A ver, vamos a ver. Ana, hola, ¿cómo está? Bueno, entonces tenemos aquí a todas estas mujeres bellas y hermosas. Vamos a leer. A ver, primero vamos a leer. El libro lo pueden conseguir en Amazon. ¿Dónde está? Aquí, mira, aquí lo puedes conseguir. Puedes conseguirlo en Amazon. O si deseas que te lo mande autografiado, me lo haces saber por mensaje de test. Aquí, el libro está en Amazon. Lo puedes conseguir en Amazon. Y si no me dices, Marímela, quiero que me lo mande autografiado. Y yo con mucho gusto te lo envío. Estamos trabajando en la página número 21. Y vamos a trabajar cómo voy a conectar esas frecuencias celestiales con mi corazón. ¿Cómo voy a hacer? Entonces vamos a hablarla así. ¿Cómo lo hago? Primero tengo que recibir al Espíritu Santo. ¿Y cómo yo recibo al Espíritu Santo? Mi Espíritu Santo. Alicia va a recibir su Espíritu Santo. Lupita va a recibir su Espíritu Santo. Adriana, cada una. No hay un Espíritu para todas. No, 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 no. No, mi Espíritu no va a ir al tuyo. No, es el de Lupita, el de Lupita. Que haya claridad, pues, porque es que aquí no es un Espíritu para todas. Cada una tiene que tener su propio Espíritu. Aquí vamos a tener una individualidad. Pero unidas, venceremos. Eso, eso. Listo. Primero déjame decirte que el Espíritu Santo es la estructura interna que hace funcionar el milagro. ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ir a las frecuencias celestiales. Donde hay un banco celestial. Vamos a ir allá arriba. Vamos a traer todo eso y lo vamos a traer al cielo. Entonces, ¿qué es lo que nosotras vamos a hacer? Vamos a ir al cielo, bajamos de nuevo y creamos materia y materializamos nuestros sueños. ¿Qué cuáles son los sueños? Las metas que hicimos para el año 2019. Y vamos a entrar en la, en una frecuencia donde están los milagros. Entonces, la primera pregunta, como siempre, ¿cuáles son las preguntas que nosotras siempre nos hacemos? A ver, vamos a ver. Que es que si aquí vamos a utilizar palabras, pues, las palabras solas no las necesito. Yo necesito, como yo soy racional, yo necesito saber. ¿Y qué es un milagro? Ellos no, a mí no me pueden hablar así como así. ¿Qué es un milagro? ¿Y para qué yo quiero un milagro? ¿Yo para qué quiero un milagro? ¿Y por qué quiero un milagro? ¿Qué más? ¿Cuándo quiero un milagro? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se dan los milagros? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Porque es que si no me dice cómo, cómo se hacen los milagros. Esa es María Inelda Preguntona. Desconfiada, que no cree, que le da mucha dificultad, pero que quiere racionalizarlo todo. Esa soy yo. Y creo que así somos todas, ¿no? Entonces, ya vamos a ver eso. Entonces voy a leer primero, y después vamos a ir aprendiendo qué es cada palabra. Porque el cerebro aprende cuando le damos claridad. Entonces dice, primero déjame decirte que el Espíritu Santo es la estructura interna que hace funcionar el milagro. ¿Cuándo van a funcionar los milagros? Cuando Luisa diga, es una estructura interna. Cuando empecemos a mirarnos así. Cuando Luisa diga, listo, es una estructura interna, está dentro de mí. Listo. Asumo. Me voy a comprometer. Voy a tener un compromiso. ¿Quieren tener un compromiso? Listo. ¿Quién me choca esos cinco? Chóquenme los cinco ahí, por favor. Me chocan los cinco. A ver, yo voy a chocar mis cinco. Five, 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 five. Choco los cinco. Me comprometo. Me comprometo. Me voy a comprometer. Necesito un anillo de compromiso. ¿Dónde aquí hay un anillo de compromiso? ¿Dónde hay un anillo de compromiso? No veo un anillo de compromiso. No encuentro un anillo de compromiso, pero choque esos cinco. Te dice. Es el medio de comunicación que tienes contigo. Entonces, tú tienes una forma de comunicarte. Pero, ¿y cómo yo me comunico conmigo? Por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una estructura interna que hace que funcione el milagro. Segundo, es una revelación. Es el descubrimiento de algo secreto. Luisa tiene algo secreto dentro de ella. Ana María tiene algo secreto delante de ella. Alicia tiene algo secreto. Todas venimos con unos secretos que nosotros necesitamos que sean revelados. Todas tenemos cosas interesantes que hacer. Todas tenemos algo que es un no sé qué, un no sé cómo que nosotras tenemos, pero que todavía no lo hemos descubierto. Y que queremos que sea revelado. ¿Qué hay en mí que yo todavía no sé, pero que yo quiero que sea revelado? Yo necesito saber. Es una revelación. Es el descubrimiento de algo secreto. Hay algo que es secreto que yo quiero saber. Yo vine a una cosa, pero yo quiero saber. Y quiero experimentarlo. Y quiero conectarme conmigo. Y tener una misión clara. Y tengo, yo sí quiero saber. Es decir, una manifestación de Dios de lo oculto o del futuro. ¿Sí ven? ¿Sí ven que es que la mujer del futuro, a mí esa mujer del futuro me encanta. Esa mujer del futuro quiere muchas cosas para mí. Esa mujer del futuro está con Dios. Porque la mujer del futuro no existe para la materia, no existe. Esa mujer que tiene Alicia aquí en la cabeza no existe en la materia. Y nadie cree en ella, ni ella misma. Pero yo le aseguro que a esa mujer es una mujer brillante, es una mujer con dinero, es una mujer feliz, es una mujer que quiere experimentar, pero que nosotras, como traemos unas memorias de tanto dolor. Y fuera de eso, hablando ayer, me quedé pensando en la tentación. Y Adriana me dijo, María Inelda, usted no me explicó cómo trabajar las tentaciones. Y yo, ay, verdad, a mí se me olvidó. Entonces, hoy quiero trabajar esa parte porque, mira, yo me quiero conectar con mi Espíritu Santo. Porque yo quiero, tengo una estructura interna que es la que va a hacer funcionar mi milagro. Es la forma que yo tengo de comunicarme conmigo misma. Segundo, si yo aprendo a entenderme y con mi Espíritu Santo, yo tengo, aprendo a tener revelaciones. Que es el descubrimiento de algo secreto, es decir, una manifestación de Dios, de lo oculto o del futuro. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que yo no logro conectarme con ese Espíritu, con ese Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hay? Entonces, voy a terminar de leerles acá y ya hablamos de eso. Sabes, este tema me cuesta escribirlo porque soy una persona con una educación racional. Imagínate, recuerda una contadora pública, Trader en la Bolsa de Valores, hablando del Espíritu Santo y sus revelaciones. Cuando en realidad mi trabajo es otro, es decir, es más racional. Donde se suma, se resta, se multiplica, divide, se hacen cálculos, se miden los porcentajes de riesgo y se puede decir dos más dos son cuatro. Con un porcentaje de riesgo del 3%. No me digas que es 3.99 y que el resto es una revelación del Espíritu Santo. O sea, a mí como contadora, usted me dice, mire, un dólar de activo, un dólar de pasivo y un dólar de activo más un dólar de pasivo es igual a activo más pasivo es igual a patrimonio, que es igual a los dos dólares que pusieron los socios. Y si entró un dólar, salió un dólar de mercancía. Y si entró un dólar de mercancía, salió un dólar de plata. Así funciona lo racional. Pero no me diga que son 3.99 y que faltan 99 centavos y que me diga usted a mí que se lo llevó el Espíritu Santo. Mi amor, en la contabilidad no existen los milagros. Entró un dólar, sale un dólar. ¿Dónde está el centavo? Aquí en la tierra, usted un café vale un dólar. Y si usted lleva 99 centavos, no le venden el café. Usted, el taxi, vale un dólar. Y si usted no paga el pasaje, con un dólar no lo llevan. Usted el tiquete le vale un dólar. Y si usted no paga el tiquete con un dólar, no lo llevan. Aquí somos racionales. Aquí todo está dado por esto. Entonces, como nos acostumbramos a ser tan racionales, nos da mucha dificultad creer en los milagros. Y lo digo porque yo lo vivo todos los días. Yo, a mí me cuesta creer que existen los milagros porque yo siempre pienso que todo se hace porque es que yo hago que suceda porque yo tengo que levantarme a las 5 de la mañana y porque yo tengo que hacerlo y porque entonces yo trabajo y porque, o sea, me cuesta creer en los milagros. Yo no sé a quién de ustedes le cuesta creer en los milagros. ¿A ustedes les cuesta? Cuéntenme a ver. A mí me cuesta. Me cuesta creer que las puertas del cielo están abiertas para mí. A mí me cuesta creerlo. Una cosa es que yo lo escriba y otra cosa es que yo lo viva. ¿Y cómo las puertas del cielo están abiertas para mí? No entiendo. A ver, muéstrame. Yo soy como Santo Tomás. Quiero meter el dedo a ver si sí es verdad. Bueno, entonces, vamos a ver quién de ustedes es incrédula. Es decir, yo soy muy racional. Sin embargo, sin embargo, me doy cuenta que todo en la vida está conectado. y que precisamente el hecho de tener una estructura contable, yo sí creo en los milagros. Ay, Alicia, qué bueno para ti. Me alegra. Regálame un poquito de esa creencia porque yo personalmente se me dificulta mucho creer en los milagros y creer en estos temas que estamos trabajando por lo mismo que esa es mi estructura. Soy muy racional y entonces yo siempre pregunto ¿y qué es milagros? ¿y para qué son los milagros? ¿y qué gano yo con los milagros? ¿y uno dónde mete el dedo? ¿y eso qué gana uno con eso? O sea, soy de esa manera y la verdad quiero trabajar mucho en la fe. Vamos a ver qué son los milagros. Me encanta, Alicia. Y gracias por compartir que crees en los milagros porque hay muchas personas como yo que no creemos y que nos da dificultad porque tenemos una cabeza y un cerebro muy racional. Entonces, precisamente de eso se trata, de llegar a creer en los milagros. Entonces, mira, sin embargo, me doy cuenta que todo en la vida está conectado y que precisamente el hecho de tener una estructura contable y financiera me da la facilidad de poder conectar con los siete cuerpos como son. Ok. ¿Quieren saber cuáles son los siete cuerpos que tenemos? porque como yo soy tan racional, siempre cuento con el cuerpo que veo, con el dinero que veo, porque si yo no lo veo, no creo. Entonces, ¿cuántos cuerpos tenemos? ¿Cuántos cuerpos tenemos? ¿Cuántos fue que yo dije? A ver, escucho, ¿me pueden escribir? ¿Cuántos cuerpos tenemos? ¿Cuántos vamos a trabajar ahorita? ¿Cuántos cuerpos tenemos? Y ve, ahí soy racional. ¡Dame números! Si no me da números, no hablamos. ¿Cuántos cuerpos tenemos? ¿Cuántos cuerpos tenemos, señorita? Yo dije lo siguiente, voy a volver a leer, a ver si sí se escucharon. El hecho de tener una estructura contable y financiera me da la facilidad de poder conectar con los siete cuerpos. ¡Siete! Siete cuerpos, fue lo que yo leí. Siete. Tenemos siete cuerpos, ¿sí vio? Que es que yo tengo que mirar, ¿y cuántos cuerpos tenemos? ¿Y por qué tenemos tantos cuerpos? ¿Y qué hacemos con los...? No ve que vamos a hacer una alineación. Para yo poder alinear algo, tengo que saber cuántas cosas voy a alinear. Voy a alinear el corazón con las frecuencias celestiales y la energía. Ok. Y voy a entrar al mundo de los milagros. Ok. Y entonces, ¿cuántos cuerpos tengo? Lo primero que yo pregunto, porque si yo voy a alinear algo, a mí me tienen que decir qué es lo que voy a alinear. Y resulta que son siete. ¿Cuáles son esos siete cuerpos que vamos a alinear? Hay más cuerpos, pero los otros son tan astrales, tan astrales, que yo no sé y no los entiendo. Entonces, yo solamente cogí los que mi mente puede entender, porque yo, vuelvo, insisto, tengo que entender con números. Son siete. ¿Cuáles son? Escuchen que vamos a trabajar estos siete cuerpos durante estos cuarenta y cinco días. ¿Ves? Van a escuchar y me van a escribir, por favor. si con tres ya me ¡Ay, Lupita, es divina, preciosa! Si con tres ya me hace mucho. ¿Cómo le parece? Por eso es que nos da tanta dificultad alinearnos. Imagínate, nosotros queremos estar en línea recta, porque la alineación es la línea recta, y entonces yo tengo que poner en línea recta siete cuerpos, con razones que el trabajo es muy difícil. Escriba, por favor, primero, está el físico. ¿Lo ven? Este es el físico, este es el cuerpo número uno. Segundo, está el etérico, emocional, o lo que le llaman el aura. ¿Ustedes ven el aura mía? ¿De qué color la ves, lupita? Alicia, ¿ves mi aura? ¿De qué color la ves? Tercero, el cuerpo astral, que es cuando nosotros vamos y nos acostamos y hay un cuerpo que es astral, que es el que va a los sueños. ese es otro cuerpo, el astral. Hay otro cuerpo, el cuarto, que es el cuerpo mental. Mentalmente, yo también tengo un cuerpo y es donde se ubican los pensamientos. Cuando yo pienso, ahí hay un cuerpo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok. Ah, no ves el aura. Ay, no me digas. Es bueno no ver el aura de las personas, pero yo creo que si sienten la energía de las personas, me vas a decir que cuando tú no, cuando tu hija lleva a una amiguita a la casa, no la miras y dicen, ¿qué haces así? Lupita, me la imagino cuando mira a la novia de su hijo. Ay, mi amor, nosotras las mamás leemos el aura de las novias de los hijos. Yo la miro y yo, y hago así y no digo más. Peribera, Peribera, que es que esto se va a poner interesante. Cuerpo número uno, por favor lo escriben, el físico. Cuerpo número dos, el etérico, que es lo mismo que el emocional, que es lo mismo que el aura. ¿Qué quiere decir? Que usted, sin conocerme, usted me miró y usted ya dijo, me cae bien, no me cae bien, esa me parece, no me parece, y ahí hacemos un calificativo y todas las personas lo sentimos. Ah, bueno, la vibra, sí, pero no veo el color del aura. Está bien, no importa, pero es la vibra. lógicamente hay colores que también los vamos a aprender, pero por ahora lo más importante es que sepamos el número de los cuerpos. Tercero, el mental. Tus pensamientos son un cuerpo, eso se llama el cuerpo mental. Ese es el cuarto. El quinto, es el causal o el yo superior. Entonces, el yo superior ese yo que tengo interno, ese que es yo misma, pero en un nivel más superior que ahí está esa parte que tampoco vemos, pero que sabemos que existe. Sexto, el alma, que es la que quiere experimentar, que es la que quiere ver todo, tocarlo, sentirlo, tener la experiencia. El alma es la que quiere experimentar. Y el séptimo es el espiritual, que ya es donde está el Espíritu Santo, digámoslo así, o sea, que venimos como por, venimos por capas. Nosotros tenemos unas capas y el que está más desconectado de nosotros es el siete, que es el Espíritu Santo de nosotras, que está por aquí arriba porque en nuestra creencia creemos que está lejos de nosotras y no tenemos una comunicación y una estructura interna con él. Listo. Ok. Entonces, ya me imagino que me están preguntando, ¿y qué nos ganamos con saber que tenemos siete cuerpos y que tenemos un aura y que tenemos un alma y que tenemos un espíritu? ¿Y qué ganamos con eso? Me imagino. Yo ya sé por qué es que yo ya las conozco. Yo ya me las tengo pilladitas. Imagínate tu hijo y apenas uno mira a la muchacha y la mira y hace así. ¿Y esa quién es? ¿Y de dónde es? ¿Y quiénes son los papás? ¿Y qué hace el papá de ella? ¿Y qué hace la mamá? Y averigua toda la vida. Ok. Entonces, vamos por partes. Son necesarias estas conexiones, o sea, hacer una sinasis neuronal entre los diferentes cuerpos para poder desarrollar el plan de Dios porque entiendo que yo soy un ser vertical. Entonces, yo soy un ser vertical que baja del cielo para los pies en la tierra, baja del cielo separa los pies en la tierra y materializa en la tierra que eso es a lo que yo vine. Yo bajé del cielo, conecto el cielo con la tierra, lo pongo los pies y vuelvo y subo y así hago toda la frecuencia. que es lo que pasa que esos siete cuerpos están desconectados, están desalineados y que tenemos que hacer alinear los siete cuerpos porque nosotras somos verticales. Entonces, esos cuerpos todos tienen que estar en la misma línea para poder materializar. por eso es que nos da tanta dificultad materializar porque un cuerpo anda por allá, el otro anda por allá, el otro anda por allá y tenemos un regadero de pinzas y nos concentramos en otras cosas menos en nosotras mismas porque siempre estamos acostumbradas a buscar afuera. Bueno, entonces, hasta ahí. Cuéntame qué has aprendido, pero vamos por partes. Voy a terminar de leer aunque sea, ay, esperen un momentico, es que quiero leer, quiero leer todo para que tengamos una idea general y luego empezamos a trabajar concepto por concepto, ¿les parece? Son necesarias estas conexiones, o sea, hacer una sinasis neuronal entre los diferentes cuerpos para poder desarrollar el plan divino de Dios porque entiendo que yo soy un ser vertical. A ver, para poder explicar es necesario saber que tú también eres un ser vertical y que el propósito de tu vida en la tierra es transformar la semilla que nace en la oscuridad, en el miedo, en la tristeza, además, todo lo que te limita. es para que adquieras la experiencia desde tu interior. Oye, esto está muy interesante. La forma como llegaste a esta tierra fue en forma de bebé, con un árbol generacional y energías llenas de separación, miedo, creencias. Creencias limitantes que tú las obtuviste como una esponja puesto que no tenías otra opción. Eso fue lo que le tocó. Estás inmerso en tu cuerpo con la finalidad de adquirir la experiencia. Terrenal. Al ser tu vertical entraste a la oscuridad como una semilla que quiere ser transformada a través de ti. Eres un ser que eligió experimentar la materia, lo denso, lo oscuro, la incertidumbre, el dolor, la angustia, porque querías que brotara lo mejor de ti desde la oscuridad hacia la luz, hacia el cielo, conectando finalmente la tierra con el cielo. Te creaste para avanzar, para despertar el corazón, para practicar el amor incondicional, aceptando todo lo que te ocurre sin juicio alguno, enamorándote del vacío de la nada y poder trascender superándote a ti mismo. Es como adornar un bello jardín, pues para mí es el paraíso que lo adorno con mis frutos. ¡Ay, qué belleza! ¿Qué es esa hermosura? No, pues, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece tanta hermosura puesta en un libro? Tanta hermosura puesta en un libro. Yo pregunto, ¿usted cree que usted es un bello jardín? ¿Usted cree que usted tiene unos frutos que adornan donde usted llega y que usted dice, ¡Wow! Llegó Lupita, llegó la locutora, llegó la estrella, llegó los frutos. ¿Cuáles son esos frutos que tiene Alicia? ¿Cuáles son esos frutos que tiene esa señorita Luisa? Que cuando ella llega se abre todo y dicen, ¡Oh, my God! Mira quién llegó, pero no porque sea el ego, sino porque llegó esa mujer hermosa, divina, preciosa, que tiene unos frutos que adornan el paraíso. ¡Ay, eso está muy bonito! Por eso que lo adorno con mis frutos, ¿cuáles son los frutos que usted sale, que salen de usted y que usted adorna? O al contrario, los frutos que salen de usted pudre lo que sea. ¿Qué tipo de fruto es usted? ¿Usted es un fruto que es de buena semilla, que usted adorna el paraíso o al contrario usted de los frutos que daña los otros frutos? ¿Qué tipo de fruto es el que nosotros estamos dando? Por esto, las puertas del cielo están abiertas para ti y quiero que mi descendencia así lo pueda percibir. Yo quiero que mi hijo, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos piensen que ellos son un bello jardín que vinieron a dar sus mejores frutos para adornar este paraíso. Eso es una perspectiva. Yo no pienso o no pensaba si quisiera que los hijos míos, que mis nietos, sobre todo mi nieto, porque mi hijo no le va a tocar esto. A mi hijo ya tiene 22 años y yo ya lo eduqué de una manera, pero sí me gustaría que mis nietos cuando nacieran y llegaran aquí y dijeran ¡Ay, qué cielo más lindo! Estamos en el cielo, esto es precioso y que los frutos que ellos vayan a dar sean lo mejor, pero que no piensen que son ¡Oh my God! como nosotras que nos ha tocado sufrir tanto. Por esto, las puertas del cielo están abiertas para ti y quiero que mi descendencia así lo pueda percibir. Hasta ahí lo voy a dejar. ¿Por qué lo voy a dejar hasta ahí? Porque vamos a trabajar ¿Qué es un milagro? Quiero saber ¿Qué es un milagro? ¿Ustedes quieren saber ¿Qué es un milagro? Tengo algo aquí en la boca. A ver qué me dice por aquí Susana me dice Sí, yo quiero saber ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Dime ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y se atribuye a la intervención de Dios o un ser sobrenatural. Yo quiero aprender a vivir en el mundo de los milagros. De verdad de corazón yo digo ¡Oh my God! ¿Y usted cómo hizo? Un milagro de Dios y locutora ¿Y usted cómo hizo ese libro y cómo usted hizo para tener esa obra de esa publicidad tan exitosa? Es que usted la obra que más vende en esa radio es la obra de Lupita. Lupita, usted hizo un milagro en esta oficina porque lo que hace que usted entró de locutora la audiencia se subió y Lupita dice es que es un milagro porque es algo sobrenatural entonces vamos a mirar ¿qué es un milagro? Un milagro es un suceso extraordinario y entonces que digan mira es que lo que hace que Alicia llegó a la compañía las ventas se dispararon como por arte de magia y dice la mira y dice Alicia ¿qué es lo que usted tiene? Entonces Alicia dice no pues es que eso es como como un milagro algo maravilloso algo maravilloso y como así Luisa que lo que hace que Luisa entró y creó esa compañía vea eso se dispararon estas cosas así eso es como una intervención divina ay inter 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 ¿cómo es? intervención de Dios o de un ser sobrenatural locutora ah bueno uno tiende a ver los milagros como cosas raras e inexplicables pero los milagros son también cosas más simples que nos ocurren a diario exactamente es que nosotras estamos acostumbrados que es un milagro usted sabe que es un milagro el milagro de estar vivas algo que usted no puede explicarse o sea como usted se explica que usted va a terminar el año 2019 y que hay tanta gente famosa exitosa que se murieron en el año 2018 esta semana estaba mirando mirando una noticia que decía los 10 famosos que se murieron en el año los 10 famosos que murieron en el 2018 estaba mirando quienes murieron en el 2018 famosos que murieron en el 2018 se murió gente con mucho dinero personajes famosos murieron ya no son un milagro estar vivo es un milagro despertar es un milagro como hacemos nosotros para despertar siempre con el mismo esposo con los mismos hijos con la misma hacer este video todos los días a las 11 y 11 esto es un milagro esto es un verdadero milagro ¿dónde estás corazón? no esto no me gusta esto esperate un momentito que es que me puse a meterme aquí ah no me moleste pues no me moleste no 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 milagro es una usted puede decir un milagro es estar vivo ¿cómo usted explica que usted está viva? ¿cómo explicamos nosotros? yo puedo mirar la vida como un milagro o puedo decir ay no ni sé porque estoy viva que pereza uno a veces ve los milagros como algo como cosas raras inexplicables bueno yo puedo ver la vida como un milagro amanecí viva es un milagro porque hay muchos famosos que se murieron el año pasado Selena Gómez se convirtió en la reina de Instagram bueno y se murió hace no sé cuántos años todavía la mencionan ella no es un milagro milagro es que estamos vivas bueno entonces así es Lupita entonces son cosas extraordinarias en la intervención de Dios o sea ¿cómo yo amanecí viva hoy? ¿cómo yo amanecí con mi mismo esposo con mi mismo hijo y llevo 22 años y con mi mismo perro? es un milagro porque es que la posibilidad de que yo amanezca viva es infinita si nosotros entendemos cómo hace el cerebro para trabajar y para yo tener memoria y decir es que él es mi esposo porque igual me pudo dar alzheimer usted sabe que es una persona con alzheimer una persona que no sabe ni quién es el esposo ni quién es el hijo ni quién es el papá y se pierden todos los días usted sabe que es tener memoria usted sabe que es que uno se levanta y se acuerda de que esta es mi casa usted sabe que es que uno se levanta y es capaz de decir voy para la emisora y voy a hacer una hora de radio y me voy a acordar de todo lo que yo voy a coordinar y usted sabe que es levantarse y decir tengo que manejar una hora y yo tengo que hacer la derecha y la izquierda y a veces el carro se sabe la dirección usted sabe que es eso y no perderse usted sabe que es llegar a su casa todos los días lo que pasa es que a veces pensamos que los milagros son como unas cosas que no nos pasan a nosotras y yo creo que se trata de cambiar precisamente la perspectiva un milagro es una situación o un fenómeno o una acción que no puede explicarse a partir de los principios naturales como se explica usted que yo me acuerdo que a las 11 y 11 yo me quedé a encontrar con ustedes todos los días y que a mí no se me olvida y que tal que yo tuviera Alzheimer y no me acordara y que yo dijera cómo es que uno conecta la computadora y cómo es que se prende y cómo es que yo hacía este programa y quién es Lupita y quién es Alicia y quién es Ana María y quién es y quién es Luisa ay yo no me acuerdo de ninguna y quién es Susana ay no sé imagínense pero no eso no entonces definitivamente esa es una buena pregunta ahora la pregunta es y para qué yo quiero que ocurran milagros en mi vida para qué para qué quiero los milagros en mi vida es una buena pregunta para qué quiero yo los milagros en mi vida qué buena buena pregunta no no se han preguntado ustedes eso para qué quiero los milagros los milagros para qué yo quiero un milagro por ejemplo cuando una persona está enferma y se alivia uno que dice ay sucedió un milagro para tener salud ay mira ve hizo un milagro antes no veía ya ve ocurrió un milagro ay mira oyó ay mira oyó o sea que los cinco sentidos son un milagro y nosotros no lo vemos como un milagro entonces nosotros oramos para obtener un milagro un milagro de Dios para obtener un milagro de Dios hace el milagro en mí porque pedimos tanto milagros los milagros del cielo no soy un cuerpo soy libre pues a un sol soy tal como Dios nos creó diría Jesús a esta frase yo en mis lagros llegar a tu vida oiga pero que es esa pedidera de milagros oración de la mañana para pedirle a Dios fe para un milagro cuáles son los milagros que nosotros estamos pidiendo es que vea nada más quiero contarles algo que me estaba diciendo porque suena eso esperen un momentico ¿qué va? ¿aló? ¿cómo le va? ¿ah, bien? ¿y usted? ah, bueno es que estoy aquí haciendo el video ah, bueno habla que yo oigo bueno entonces claro que se estaba hablando estaba hablando de los milagros a ver es que me me perdí ya se me olvidó lo que yo estaba diciendo a ver por aquí alguien me había preguntado bueno no quiero decir el nombre de la persona pero voy a leer lo que me preguntó voy a leer que se me hizo lo que lo que me preguntó ah, mira me dice que ella quisiera un milagro por ejemplo de alguien que me escribe y es yo quisiera que mi esposo me quisiera más yo quisiera que mi esposo me 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 expresara más su cariño ese puede ser un milagro para ella puede ser un milagro sí porque no a ver que se me hizo es que no no encuentro lo que ella me escribió que yo le dije que yo le contestaba que le contestaba que le contestaba hoy bueno no 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 la no la encuentro el punto es que me dice ay Marina y a mí me gustaría que mi esposo me demostrara más cariño que fuera más más expresivo conmigo porque es que a veces es muy indiferente entonces que es un milagro es algo que nosotros quisiera que nos ocurriera y que la otra persona expresara en nosotros pero que nosotros no logramos ver eso es un milagro es algo que nosotros no vemos con estos dos ojos y que las expresiones de las personas quisiéramos que nos expresaran cariño que nos expresaran amor y no que fueran tan indiferentes entonces diría uno ocurrió un milagro porque mi esposo cambió conmigo porque mi esposo ya me quiere porque mi esposo dejó la otra porque mi esposo ya me me respalda más eso es un milagro porque es algo que no ocurre eventualmente entonces nosotros le pedimos a Dios que nos ayude para que haya un cambio en el otro y normalmente pedimos los milagros para que el otro cambie y resulta que nosotros no tenemos que pedirle a Dios que mi esposo me ame ese es el problema ese es el problema Luisa que es que nosotros le pedimos a Dios y hacemos una oración para que haya un milagro en nuestras vidas y nuestro esposo nos ame y yo me puse a pensar ¿por qué las mujeres pedimos tanto cariño de los hombres? es que él es muy indiferente conmigo y él es muy mala clase conmigo y yo estoy muy aburrida y yo lo quiero dejar y ¿sabe qué me gustaría decirle? que no pida tanto que él ame pídale a Dios que usted empiece a ahorrar un milagro en su vida y que usted empiece a amarse que usted empiece a valorarse y que usted empiece a ver la vida como un milagro y nada más de decir me desperté puedo ver tengo el milagro de la vista ay me desperté puedo escuchar tengo el milagro del oído ay me desperté puedo tomarme un café tengo el milagro del ocio tengo el milagro de poder caminar tengo el milagro de poder hacer tantas cosas y empezarme a amar y dejar a ese pobre marido porque es que a nosotros los tenemos hasta aquí pidiéndole cariño amor afecto ay no pobrecita la madre casa que se quedó en la casa y pobrecita mi mujer ay pero es que no ay no 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 sinceramente que mujeres tan intensas deje de estar pidiéndole a su marido que la ame deje de estar pidiendo ese milagro más bien pide el milagro de usted de amarse ese sí va a ser un verdadero milagro deje al otro en paz empiécese usted a querer empiece a decir ay mira todo lo que yo hago es un milagro usted imagina que yo me acuerdo de hacer esto usted sí se imagina sabe que es un milagro renunciar a estar sintiéndose insatisfecha con su esposo renunciar a dejar de sentirse insatisfecha con su hijo renunciar a dejar de sentirse insatisfecha con el esposo con el amigo con los hijos con los clientes porque es una sensación de insatisfecho de ay es que esto no me gusta es que esto tampoco me gusta y esto tampoco me gusta mi jefe no se creía y entonces eso es un milagro renunciar a dejar de sentirse insatisfecha con los demás y dejar de pedirle a los demás que cambie empiece a cambiar usted este sí sería un verdadero milagro exactamente así es entonces ¿para qué es que yo quiero los milagros? ¿para vivir feliz? es que yo el día que mi esposo me quiera más yo voy a ser más feliz sí, pero es que ¿usted cuándo se va a querer? cuando cuando yo cuando mi esposo deje de ofenderme yo seré feliz y yo le hago una pregunta a usted ¿usted no lo ofende todos los días cuando le está reclamando? cuando le está pidiendo ¿usted no le ofende? usted usted ofende ¿usted no lo hiere? ¿usted no hiere a su hijo todos los días cuando usted le dice ay yo quisiera que ustedes hicieran 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 cuando usted no ofende cuando usted está peleando cuando usted está peleando con sus amigas cuando usted está peleando con sus clientes cuando usted está reclamando eso es a ver ¿qué pasa? ¿cuál es esa manera de vivir que usted tiene? yo quisiera que hubiera un milagro que mis que mis clientes no molestaran no pues sí entonces dice usted yo no sé dónde quisiera estar definitivamente a veces no entendemos cuáles son esos milagros entonces para cerrar aquí reclamamos mucho amor y reclamamos mucha seguridad y creemos que el día que nos den amor y que nos den seguridad ese día va a ser un milagro entonces vamos a mirar y vamos a empezar a cambiar la perspectiva vamos a empezar a ver cada día como un milagro entonces cada día lo voy a ver lo voy a ver como hola ¿cómo estás Antonio? como un milagro verme a mí como verme como un milagro amanecidiva me acuerdo pero deje de acordarse de que el marido le hizo no le hizo el hijo ya eso renuncio al pecado voy a renunciar eso sí voy a hacer ¿sabe qué es un pecado? un pecado es sentirse insatisfecha ¿sabe qué es un pecado? sentirse insatisfecha con la relación que tiene sentirse sentirse insatisfecha con la relación que tiene si usted se siente insatisfecha con la relación que tiene con su esposo con la relación que tiene con su marido con la relación que tiene con su jefe con la relación que tiene con su cliente Entonces, pídale un milagro a Dios. ¿Y cuál va a ser ese milagro? Adivine. ¿Cuál va a ser ese milagro? El milagro será sentirme satisfecha. Ese es el verdadero milagro. Empezar a sentirme satisfecha. En vez de reclamar amor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer usted? En vez de reclamar amor. ¿Qué va a hacer? Ahí me sonó. Voy a dar. En vez de reclamar seguridad, voy a dar. Ahí sí hay un milagro. Empezar a tener ese corazón limpio. Pero a ver, pues, a ver, vamos a empezar a limpiar ese corazón. Vamos a empezar a trabajar ese corazón y a dejarnos de sentir insatisfechas. Hola Olivia, ¿cómo estás? Bueno, cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? Yo aprendí muchísimo hoy. Definitivamente, tengo que aprender de mi manera de vivir. Tengo que aprender a ver la vida como un milagro, como algo extraordinario. Tengo que aprender a ver mis cinco sentidos, como decir, oh my God, Marimelda tiene memoria. Se acuerda. Ay, mira qué milagro que está aliviada. Mira qué milagro que tiene, que puede hablar, que puede ver, que puede oír. Esos son los milagros. Amanecimos vivos. Porque hoy termina el 2018 y más de una persona se murió. Entonces, se desapareció, no amaneció. Entonces, nosotros somos un milagro. Bueno, mis niñas, feliz año. Es un milagro que estemos acá reunidas. Es un milagro que nos podamos ver. Es un milagro que mi papá está vivo, porque mi mamá sí se murió hace dos años. Entonces, miren que milagros es vivir. Milagros es estar sanos. Milagros es sentirme satisfecha con lo que yo hago, con lo que yo soy, con lo que yo vibro. Eso es un milagro. Y mañana vamos a continuar con esos siete cuerpos para que ocurran más milagros en nuestra vida. Lo que pasa es que esos siete cuerpos, uno anda por allá, el otro por allá, el otro por allá y el otro por allá, y nosotras no nos sentimos satisfechas. Porque en el momento en que nos empezamos a sentir satisfechas, ahí es donde empiezan a obrar los milagros. Como usted no está satisfecha con lo que usted tiene, con lo que usted es, no obran los milagros en su vida. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a trabajar. Bueno, cuéntame qué aprendiste. ¡Feliz año! ¡Feliz año, Olivia! Bueno, feliz año para ti, feliz año para mí. Que mañana ocurra un milagro y que mañana sea el 2019 y amanezcamos bellas, hermosas, con esas mujeres divinas y preciosas, y que todos tus sueños se hagan realidad. Y que esa mujer del futuro pueda venir, bajar del cielo a la tierra y traer todos esos sueños, todas esas ideas, que podamos hacer realidad todos esos pensamientos que nosotros realmente queremos bajar aquí a la tierra. Bueno, feliz año, mi amiga hermosa. Bueno, chao. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año!